El sistema de salud en este momento está regido por la ley 100 del año 1993. A partir de la ley 100, con base en la reforma constitucional del año 1991, el sistema en conjunto de la seguridad social, incluyendo salud, se va a regir por cuatro principios. El primer rango es la privatización. El segundo es la descentralización. El tercero son los subsidios a la demanda. Y el cuarto son los procesos de identificación. Antes de la ley 100 existía un sistema que se conoce como subsidio de oferta. Pero los constituyentes del 91, con los artículos 48 y 49 de la Constitución, le dieron paso a que este sistema se privatizara. Por lo tanto, la justificación de este es que es basado en el aseguramiento. Es decir, como cualquier técnica de seguros, la persona que se afilia va a pagar un aporte. En este caso, los aportes que la mayoría de los colombianos pagan son aportes obrero-personales. El sistema de salud se va a dividir en dos grandes grupos en ese momento, que es el régimen contributivo y el régimen subsidiado. En el régimen contributivo se construye a partir de los aportes obrero-patronales, como se mencionó anteriormente, y el régimen subsidiado se construye a partir de los aportes vía presupuesto o de recursos de solidaridad o recursos de los poderes locales. Cuando se inicia el proceso, se estaba pensando en que en el conjunto de reformas estructurales de los años 90, iba a generar un proceso de crecimiento económico, de tal manera que en 10 años se pensaba que el régimen subsidiado iba a ser en términos de afiliación menor que el régimen contributivo. Pero las cosas no fueron así. Las cosas fueron que las reformas pro mercado no dieron ese resultado esperado y por lo tanto la afiliación, ya estoy hablando del año 2018, sigue siendo básicamente la mitad del régimen contributivo y la mitad del régimen subsidiado. Las personas que están en el régimen subsidiado no tienen las prestaciones económicas del régimen contributivo. Por ejemplo, si una mujer del régimen contributivo tiene derecho a una maternidad, a la licencia de maternidad, las mujeres del régimen subsidiado no tienen derecho a esa prestación. En la ley 100 se generó una separación entre el prestador y el aseguramiento. Entonces la ley 100 creó las EPS como aseguradoras y las instituciones prestadoras de salud, llamadas EPS, donde están las clínicas, los hospitales públicos serían las personas, la institución que le brindaría servicios. En el desarrollo de la ley se presentó una cosa que se llama la integración vertical. Es decir, las EPS construyeron sus propias EPS. ¿Por qué es grave esta situación? ¿Por qué es grave esta integración vertical? Porque hay reducción de costos y la EPS le puede dar órdenes a la EPS de negar ciertos tratamientos, de demorar la prestación del servicio y eso conduce necesariamente a problemas en términos de la calidad del servicio. ¿Cómo se financia? La forma de financiarse es que nosotros, los afiliados al régimen contributivo, no descuentan el 12% de nuestro salario, el patrón está obligado a remitirlo a un organismo que antes se llamaba FASIVA y ahora se llama ADRES. De ese 12%, nosotros estamos bajando el 4% y el patrón el 8%. Esos son los recursos del régimen contributivo. El POS era un enlistado de servicios que las EPS le brindaban a las personas. La Corte le dio orden al gobierno, primero de igualar los dos POS, que era una cosa inequitativa, y en el otro lado, solucionar el problema frente a los derechos que tenían los afiliados respecto al paquete obligatorio de salud. Entonces, eso dio lugar a que se modificara y que ya no se diera un listado de lo que se tenía sino un listado de exclusiones. Entonces, eso es lo que se llama un paquete de servicios. ¡Gracias!